El desarrollo del país depende en buena parte de la transparencia y vigilancia que se ejerza sobre los proyectos concesionados por el Estado. Esta es la labor de las interventorías, ser los ojos y oídos del Gobierno Nacional. El ejercicio profesional de la interventoría es clave para la transparencia en los contratos de obra, el control de una buena ejecución, la inversión correcta de los recursos públicos y, en general, para que los proyectos se realicen en los tiempos programados con las calidades exigidas, los materiales adecuados y sirvan, en última, para los fines que la comunidad espera. El Premio Nacional de Interventoría reconoció la labor de las mejores empresas interventoras del país. En esta oportunidad, el reconocimiento fue para dos compañías. Fueron seleccionadas dos. Consorcio Eru Concesiones, Proyecto Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-Villeta y Consorcio Interconcesiones, del Proyecto Girardot-Ibagué-Cajamarca. El Politécnico Gran Colombiano se unió a esta iniciativa otorgando dos becas para estudios de especialización en gestión empresarial. Tenemos una claridad absoluta en el Politécnico Gran Colombiano que el éxito de una buena interventoría es el éxito de una obra bien terminada y que favorece a todo el país y a todos los colombianos porque podemos tener la seguridad de que los dineros que está invirtiendo el Estado en los diferentes proyectos van a tener éxito y van a ser realmente de beneficio para todos nosotros. El evento tuvo lugar en el Auditorio Alberto Lleras de la Universidad de los Andes y contó con la presencia del presidente del Poli, Fernando Dávila, Iván Martínez, viceministro de Infraestructura y Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras personalidades.